Meditación para el día de hoy, segundo viernes de Pasco. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 20 al 24. Meditemos. Yo siento tu voz muy dentro de mí, diciéndome ven sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos y en libertad, quiero decirte que sí. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme. Por esto, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Acepto mi compromiso de amor, estoy seguro de ti. Abriéndome a todo el mundo, Jesús, yo quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme. Yo siento tu voz muy cerca de mí, diciéndome ven sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos y en libertad, quiero decirte que sí. Con mis hermanas y en libertad, quiero decirte que sí.